No, yo creo que sí, todos vivimos buenos y malos momentos aquí. Mi inicio aquí fue con los fitness, de súper mal humor. Yo recordé también mi primer visita con fitness, que no fue muy agradable. Yo venía a pelear con mi equipo, bueno, con Pico, y fue de verdad una experiencia súper, súper negativa. Pero ahora tengo la comparativa del estar en el último inframundo con los que sí somos amigos en la aldea, y te llevas como los dos sabores, ¿no? Me quedo con el bueno, obviamente, y me quedo con todo lo bueno en la cueva. Ahí estábamos en las primeras ceremonias que no se nos hacían tan pesadas, estábamos nuevos, nuevos, estábamos completos, y se voltean, ¡pau! Y digo, empiezan con nosotros, somos los importantes, bla, bla, bla. Chicos, pasen al inframundo, por favor. Sí me acuerdo de tu cara. No habíamos caído en el inframundo por haber perdido una pista, ni habíamos estado en riesgo de eliminación, no nos habíamos dado cuenta de lo grave que era, sin embargo, la gente por el otro lado lo hacía más fácil, como cuando nos recibía Isaac y todo eso, que eran las risas con él. ¡John! Nos hizo soportarlo mucho más fácil de lo que lo hubiéramos hecho nosotros solitos. Todavía no asimilaba que caímos aquí por un regalo. Entonces estoy así, intentando asimilar las cosas, y entra Pam. Y como todavía no entendía lo grave que era el asunto, pues me pongo feliz de verla yo. ¡Eh, Pam, qué onda! ¡Odio a mi equipo! Pero, ¿por qué? Para empezar, ¿cuándo en mi vida me imaginé llevar tanto tiempo durmiendo en una cueva? Irving y yo así, desde que él era export y yo era combatiente, nos dormíamos en momias así, todos tapados hasta aquí, porque nos daba miedo que algo nos picara, porque en la noche cualquier ruido que escuchase era como, ¿qué pedo, qué pedo? Sí, y ahora la verdad es que ya te duermes así, no pasa nada, te gusta que pasen los murciélagos porque hacen airecito. Oigan, último infra y nos toca a los amigos aquí. Ya sé. No sé si es señal, no sé si es una señal, porque si vamos a hacer las cosas, nos vamos a hacer juntos. Y bien, y bien. Es difícil meterse muy al interior de uno mismo por todo lo que te rodea afuera, y en el inframundo, en cuanto no había luz, parecía que estabas en ningún lugar, y entonces el único lugar en el que podías estar era dentro de ti mismo. Suena súper hippie, pero la verdad lo viví y estuvo muy padre. Entonces, esa es una buena experiencia que me llevo. Cárguense de energía porque nos vamos a volver a entrar aquí. Sí, está muy bonito. Me gustaría volver. Sin estar en riesgo el niño. Ay, por fin estar en riesgo. Está muy padre, la neta. La fitness suite. La connotación del estar en el inframundo es algo negativo, sin embargo, creo que el estar ahí, creo que es lo más tranquilo y en paz que puedes estar. Me llevo eso, los momentos de paz, los momentos de oscuridad, los momentos de dormir bien a gusto, sin estar escuchando a los vecinos en la aldea, y la buena vibra que tiene la cueva. Bueno, me llevo lo bonito. Gracias. ¡Uh!